Tu propósito en la vida, dirección en la vida, ¿cuál es el camino a seguir?, ¿cuál es el llamado?, ¿por qué estamos aquí?, bueno y tantas preguntas que surgen en un momento dado, ¿por qué estamos aquí?, y la pregunta en este momento es literal, ¿por qué estamos aquí?, en este momento reunidos tú y yo, conectados en este tiempo de oración, podríamos estar haciendo otra cosa, pero estamos aquí, en este momento de oración, tú pasabas por allí quizás canaleando, buscando algún espacio en Youtube o a través del canal que lo estés viendo y estamos aquí, escucha no existen coincidencias desde la fe, existen diocidencias y hay un Dios que no podemos comprender en nuestra mente, pero es tan inconmensurable, tan grande que permite este encuentro, Dios permitió este encuentro en este momento, vamos a hablar del Señor un momentico, pero vamos a iniciar entonces diciéndole, Señor yo quiero que me muestres tu luz, quiero que me muestres mucho más de ti, quiero conocerte, quiero seguirte, quiero saber quién eres, escucha eso transformó la vida de Felipe, en un momento, Él le preguntó a Jesús, Maestro, ¿dónde vives?, y Jesús le dijo, ven y lo verás y lo llevó a su casa, pasaron toda la tarde, vamos a pasar un momento con Jesús, yo quiero seguirte, caminar al lugar donde vas, siguiendo tus pasos, hallaré el camino a la paz, yo quiero seguirte, y seguirte, caminar al lugar donde vas, siguiendo tus pasos, hallaré el camino a la paz, y seguir tu camino, Señor, y seguir tus sendas de amor, y seguir tu camino, Señor, y seguir tus sendas de amor, escucha, y estamos acá en este mundo no porque nosotros mismos hayamos elegido nacer, o en qué lugar nacimos, o en qué tiempo, circunstancia, o con qué color de piel, o de ojos, fuimos creados por un Dios que nos ama, fuiste creado por un Dios que te ama, y que tiene un propósito para ti, que hermoso saber que Dios nos permite, durante todo este tiempo de la vida, buscarlo a Él, descubrirlo a Él, y una vez lo descubrimos a Él, lo conocemos a Él, Él nos permite descubrirnos a nosotros mismos, Él fue quien nos llamó, y nos dice el Señor en su palabra, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16, Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les he encargado que vayan, y que den mucho fruto, escucha, wow, que grande lo que nos dice el Señor aquí, que vayan y que den mucho fruto, Dios te ha sembrado en este mundo, te ha llamado, y te ha llamado con un propósito muy grande, escucha, que des mucho fruto, la pregunta es, primero, estás buscando a Dios, cómo es tu tiempo de oración, cómo es tu vida e intimidad con Él, piensa un momento, cuál fue la última vez que oraste, que hablaste con Dios, Escucha, y si hablaste con Dios, es porque Dios habla, dice la palabra de Dios, es que acaso, el Dios que hizo la boca, no hablará, el que hizo los oídos, no escuchará, Si el mismo Jesús pasaba, si el mismo Jesús pasaba, horas en la mañana, buscándolo a Él, a su Padre Celestial, cuánto más debemos hacerlo nosotros, Si fue la última vez que hablaste, que hablaste a conciencia con Dios, ¿qué te dijo? Pregúntate tú mismo, o respóndete tú mismo, ¿qué me dijo Dios? Yo quiero seguirte, caminar al lugar donde vas, siguiendo tus pasos, Hallaré el camino a la paz, y seguir tu camino, Señor, y seguir tus sendas de amor, y seguir tu camino, Señor, y seguir... ¿Qué fruto estás dando en tu vida? ¿Qué fruto estás dando en tu vida? La Biblia nos dice, en Juan capítulo 15, yo soy la vida, ustedes los sarmientos, yo soy el tronco, ustedes las ramas, separados de mí no pueden hacer nada, Unidos a mí, incluso nos habla el Señor que haremos mucho fruto, Juan capítulo 15, si estás unido a Dios, encontrarás tu propósito, Porque la sabia que recorre el tronco de aquel árbol, que llega hasta las hojas, que se esparce hasta los frutos, es la sabia de la vida, la sabia de la existencia, la sabia, sabia, la sabiduría, Sabia de la sabiduría en este caso, dile Señor aliméntame hoy, con entendimiento, con propósito, abre tus manos, míralas, pregúntate quién soy, y pregúntale a Jesús, quién soy Jesús, Tú que me has llamado, a que estoy dispuesto, a que me hable Señor, Escucha, Dios es fiel, Dios es bueno, Él no te va a abandonar, 1 Tesaronicenses capítulo 5, versículo 24, dice, Y el que los llama es fiel, Dios es fiel, Dile Señor, en esta hora, pongo mi vida en tus manos, quién soy yo Señor, para qué me creaste, respira profundo y siéntete vivo, Piensa en tus talentos, en tus capacidades, qué capacidades te ha dado Dios, y allí puedes encontrar una luz, acerca de tu propósito, ¿Qué talentos tienes? Piensa un momento, qué dones tienes, Escucha, y no es para que tú fanes, o para que tú enorgullozcas, enorgullozcas de ellos, no, no, no es así, Es para que agradezcas, porque tú y yo no pedimos nacer con este talento, Yo no pedí a Dios nacer con el talento de tocar un piano, de cantar para Él, Él me lo dio, y es de Él, y es para Él, quizás Dios te haya dado el don de la ciencia, Es de Él, y es para Él, o el don de cocinar un alimento, unos alimentos deliciosos, Es para la gloria de Él, y para el deleite de todos los que vayamos a visitarte, Quizás Dios te haya dado el don de sonreír, donde nadie sonríe, es para Él, para la gloria de Dios. Dios nos escogió en Cristo, desde antes de la creación del mundo, Para que fuéramos santos, y sin defecto en su presencia, Por su amor, Efesios 1.4 Para ser santos fuimos creados, Para crecer en el amor, no en el orgullo, Para crecer en el agradecimiento, Ahora en tus manos y dile, gracias Señor, Porque me has creado, te doy gracias, Te doy gracias, Abre y cierra tus manos, Pensando en todo lo que Dios ha hecho a través de ti, en tus talentos, Dile, yo te doy gracias, Por lo que me has dado, Por lo que has puesto en mí, Por este don, Por este talento, Que has puesto en mí, Dile gracias, gracias, Te doy gracias, Te doy gracias, Incluso un desafío grande, Para descubrir tu propósito en la vida, Es que enseñes, De ese don que tienes, Abre tus secretos, Y Dios te va a dar más, Comparte lo que tienes, Y Dios te va a dar más, Jesús es Dios, Y el mismo fue maestro, El mismo quería, Que sus discípulos fueran como el, El no se guardó nada, Para sí mismo, El se dio, El pudo haber dicho, Yo me reservo, Me reservo mi talento de enseñar, Me reservo mi sabiduría, Me reservo mi carisma, Me reservo mi don, Para sanar, Pero le envió a los discípulos, Dándoles de lo que él tenía, Escucha, Recuerda un propósito en la vida, Puede ser que compartas, De lo que has recibido, Si eres músico, Enseña música, Si eres médico, Enseña medicina, Con amor, No con orgullo, No con prepotencia, Con agradecimiento, De lo que has recibido, Como dice la palabra, Aún desde antes de, La creación del mundo, Que Dios había pensado en ti, Ya él, Había pensado en lo que te iba a dar, Si sabes cocinar, Enseña a cocinar, Si tienes un arte, Enseña ese arte, Y vas a encontrar propósito en tu vida, Vamos a terminar cantando, Y seguir, Tu camino Señor, Y seguir, Tus sendas de amor, Y seguir, Tu camino Señor, Y seguir, Tus sendas de amor, Tienes un propósito grande en la vida, Dios te bendiga mucho, Feliz y bendecida, Tarde, Mañana, Noche, Según la hora a la que, Le hace este video, Dios te bendiga mucho, Amén, Amén, ¡Gracias!